Sold, $2,400 dólares por este Honda Accord del año 2007, se fue vendido, sold, sold, $2,700 dólares por este Kia, sold, $4,000 dólares por este Mercedes-Benz, 2006, sold. Seguimos con la tercera parte de esta serie para esta semana en Oro Auction of Baltimore, que queda en la costa este de los Estados Unidos, dentro del estado de Maryland, y la ubicación completa es 1116 Mountain Road, Joppa, Maryland, 21085. Ahí tienen sedanes, compactos, carros de lujo, camionetas, trocas y más. Empezamos ahora mismo. Seguimos con este Honda Civic, Honda Civic del año 2012. Honda Civic, no es todo el tiempo que yo veo Honda Civic, así. 2012, $500, $7,500, $1,000 dólares, $12,000, $15, $15, $17,500, $2,000, $2,000, $2,000, $2,000, $22,500, $25, $25, $25, $25, $27,500, $3,000, $3,000, $3,000. Creo que no. No. ¿Cómo se fue? No se fue, es el Honda Civic, pero lindo, lindo. Ok, este sí, es un Isuzu. Creo que es un Isuzu Accender. No te he visto este carro. 2006. 500, $700,000, $1,500, $ 이름, $1,500, $1,500, $1,500, $2,500, $架,000, $1,500, $1,500,000, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500. 1,000 dólares 15, 17 y medio 22 y medio 22 y medio 25 27 y medio 26 Creo que no 25 self 25 y medio Creo que no No se vendió Esta camioneta pero bien lindo Me gusta este color Seguimos con este Jeep Jeep Liberty 2008 500 7,500 12,15 17,500 22,500 25 25 27,500 27,500 26,27 28,29 29,29 29 29 3000 3000 31 31 32 33 33 Jeep Liberty Seguimos con este Lexus 99 Lexus Lexus 1999 12,15,15 17,2000 22,25 25 25 25 25 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 No 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 se fue Seguimos con este Chevy Malibu No se fue Seguimos con este Chevy Malibu 2012 Seguimos con este Sold $3,7275 $3,7275 $3,275 por este Chevy Malibu Se fue vendido Sold Seguimos con este Nissan 2013 2014 2014 Nissan Versa $5,7,500 $7,500 $1,000 $1,000 $12 $15 $15 $15 $15 $20 $20 $20 $30 $20 $30,000 $20,000 $14 $15 $16 $17 $17 $18 $19 $21 $21 $21 $22 $22 $23 $24 $25 $25 $25 $25 $26 $24 $24 $27 $28 $27 $28 $27 $28 $28 no loco no $27 $28 Rogue Nissan Rogue del año 2012 2012 Nissan Rogue Bien lindo esta camioneta Title $500 $500 VN and a half Should be up for this car for $500 $500 $200 $2,000 Sin blah, en every發現 Por $ 200,000 $7,500 $2,800 $2,000 $2025 $25,000 $$27,500 $3,000 $32,500 $32,500 $37,500 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $3,000 $38,000 $39,000 39 39 39 aunque no 38 y medio 38 y medio 38 y medio Seguimos con otro Honda Accord Honda Accord 25 2007 500 500 7 y medio 12 15 15 25 25 23 24 24 25 25 25 $2,400 por este Honda Accord del año 2007 se fue vendido seguimos con esto ven de lujo Mercedes Mercedes de lujo bien lindo bien sexy este camion van de familia para transportar tu familia en estilo en lujo bien lindo este camion este van de familia Mercedes y 2008 $5,000 $5,000 $5,000 $15,000 $25,000 $3,000 $4,000 $4,000 42 y medio, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 45 se va a vender, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48 4,700 dólares por este mercedes 2008, se fue vendido, se seguimos con este Ford Fusion mira esta viene con un perrito, 2013 es un hybrid 500, 7.5, 1.000 dólares, 12, 12, 15, 17.5, 22.5, 25, 27.5, 3.000, 32.5, 35, 35, 37.5, 4,000, 4,000, 42.5, 45, 25, 47.5, 5,000, 5,000, 48, 48, 49, 5,000, 5,000, se va a vender, 5,000, 51, 51, 52, 52, 5,000, 5,000 con 100 dólares por este Ford Fusion, seguimos, seguimos con este Pontiac, Pontiac, creo un G6, 2007, 2007, 2007, G6, 500, 500, 7.5, 12, 15, 15, 15, 17.5, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19. No se fue vendido amigos, seguimos con este, bien lindo, bien lindo, Jeep Grand Cherokee, Lerado, 4x4, limitado, bien lindo esta camioneta, 500, 500, 7.5, 1.000, 15, 17.5, 22.5, 25, 27.5, 27.5, 27.5, 27.5, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 32.5, 32.5, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 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 35 36 37 37 37 37 37 creo que no 36 y medio estamos cerca creo 36 y medio 36 y medio 37 37 37 37 se va a vender 36 y medio 3650 dólares por este jeep grand cherokee 4x4 limitado seguimos con otro camioneta de lujo otro mercedes 2006 pero bien pero bien lindo este van de familia esta camioneta bueno yo digo van pero es una camioneta 2006 vans 500 500 7 y medio mil dólares 12 12 15 15 17 y medio 2000 22 y medio 22 y medio 25 27 y medio 27 y medio 27 y medio 3 mil 32 y medio 32 37 y medio 4000 4000 4000 4000 42 y medio se va a vender se va a vender sold 4000 dólares por este mercedes-benz 2006 sold r350 seguimos con este mercury milan mercury milan 2010 mercury milan 7 y medio 7 y medio 12 12 15 17 y medio 22 y medio 25 25 27 y medio 27 y medio, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29 no se vendio amigos. seguimos con este Jeep. a支持 Jeep Grand Cherokee 2005. otro Jeep bien sexy amigos. 500 $7.50, 1000 USD 12, 15, 15 set 17, 25 set 27, 27, 27, 25, 27 27, 27 231 30 31 31 31 No, no se fue Laredo 4x4 Seguimos con este Lincoln Lincoln Disculpe, Cadillac 110 mil millas 500, 500 Mil dólares, 15, 15 2 mil, 25, 3 mil 35 4 mil 4 mil, 45 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 52 y medio 51 52 52 53 53 54 54 56 57 57 57 58 59 59 59 59 59 59 Sold 5 mil 800 dólares por este Cadillac 2011 SRX Sold Seguimos con este con este Nissan Nissan 2010 500 7 y medio 1000 dólares 12 15 17 y medio 2 mil 22 y medio 25 25 27 y medio 27 y medio 27 y medio 3 mil 32 y medio 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 34 34 34 34 33 y medio 33 y medio 33 y medio No se fue vendido pero seguimos con este 49 47 Ford Fusion 2012 Ford Focus Focus 500 500 7 y medio 1000 12 12 15 15 17 y medio 32 y medio 25 25 27 y medio 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 2000 2000 2000 21 22 22 23 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, se va a vender. 27 Soul 2700 dólares por este Kia Camioneta de Kia 2008 se fue venido Soul Sorrento Aquí tenemos un Dodge Dart 2014 Dodge Dart 500 1000 dólares 15 25 Bien sexy 42 y medio 42 y medio 45 45 43 43 44 44 45 46 47 48 49 49 49 5 mil 51 51 51 51 51 51 52 Se va a vender 51 52 Soul 5000 con 100 dólares por este Dodge Dart Se fue vendido Soul 2014 2014 2008 Saturn 500 500 500 7 y medio 1000 dólares 12 12 15 15 17 17 y medio 2000 22 y medio 22 y medio 22 y medio 22 y medio 21 21 20 Y ahí tenía la tercera parte de esta serie para esta semana en Oro Auction of Baltimore espero que ustedes han disfrutado este video y si fue el asunto por favor denme un like y suscríbete a mi canal para que así ustedes no pierdan nuevo contenido cuando lo subo y te aseguro que todos los domingos a las 8 de la noche Tiempo del Este y todos los miércoles a las 9 de la noche Tiempo del Este estaré en vivo para charlar con mis suscriptores y hablar sobre todas cosas subastas entonces la invito a sintonizar y participar esos días y como siempre mi gente gracias por ver gracias por compartir mi contenido apoyar mi canal y nos vemos en el próximo episodio peace un saludo un saludo un saludo